Hoy en día en México todos disfrutamos de incontables horas de entretenimiento gracias a YouTube, que es la mejor plataforma para ver y transmitir videos en streaming en todo el mundo. Esta destaca sobre todo por la gran variedad de su contenido, siendo posible encontrar de igual manera recetas de cocina, trailers de nuevas películas o los videos musicales de los artistas del momento. Por ejemplo, Saturno de Dreams. Sintoniza lo mejor de YouTube desde tu gran pantalla gracias a Total Play. Hacerlo es súper fácil. Con ayuda de tu control remoto dirígete al apartado de aplicaciones. Aquí busca YouTube y accede de forma rápida y sencilla al servicio de streaming de videos más popular que existe. Solamente Total Play te permite aprovechar las mejores apps y servicios exclusivos desde tu pantalla. Por eso sácale el máximo provecho. Encuentra YouTube en nuestro menú de aplicaciones y sintoniza lo que más te gusta. Que estos días se te pasen de volada encontrando en esta plataforma horas inagotables de videos aún por ver.